creer en sus profetas martes 10 de mayo 2022 levítico 27 rescate por las personas el señor habló a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles que cuando alguien haga un voto especial al señor con motivo del rescate de las personas lo valorarás así al hombre de 20 hasta 60 años lo valorarás en 550 gramos de plata si es mujer la valorarás en 330 gramos al hombre de 5 hasta 20 años lo valorarás en 220 gramos y a la mujer en 110 gramos al hombre de un mes hasta 5 años lo valorarás en 55 gramos de plata a la mujer la valorarás en 33 gramos de plata al hombre de 60 años para arriba lo valorarás en 165 gramos y a la mujer en 110 gramos si la persona es más pobre que lo que permite tu valoración comparecerá ante el sacerdote y éste la valorará conforme a la posibilidad del que hace el voto la valorará el sacerdote rescate por los animales y las cosas si se trata de un animal que se puede presentar como sacrificio al señor todo lo que de él se dé al señor será sagrado no será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo ni uno malo por uno bueno si se cambia un animal por otro este y el sustituto serán sagrados si se trata de algún animal inmundo que no se puede presentar como sacrificio al señor entonces el animal será puesto delante del sacerdote este lo valorará según sea bueno o malo según el sacerdote lo valore así será y si uno quiere rescatarlo añadirá una quinta parte a tu valoración cuando alguien consagre su casa como cosa sagrada al señor el sacerdote la valorará según sea buena o mala según el sacerdote la valore así quedará pero si el que consagró su casa la quiere rescatar añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor y será suya si alguien consagra al señor un campo de su posesión lo valorarás según su capacidad de siembra 200 kilos de semilla de cebada se valorará en 550 gramos de plata si consagra su campo en el año del jubileo se hará conforme a tu valoración pero si consagra su campo después del jubileo el sacerdote hará el cálculo del dinero conforme a los años que falten para el año del jubileo y se restará de tu valoración si el que ha consagrado su campo quiere rescatarlo añadirá a tu valoración una quinta parte de su valor y él volverá a su poder pero si no rescata el campo y este es vendido a otro no lo podrá rescatar jamás cuando pase el jubileo el campo será consagrado al señor como campo confiscado será para el sacerdote como posesión suya si alguien consagra al señor un campo que ha comprado y que no era campo de posesión entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu valoración hasta el año del jubileo aquel día él pagará el precio que tú hayas señalado como cosa consagrada al señor el año del jubileo ese campo volverá aquel de quien él lo compró a quien pertenece la posesión de la tierra todo lo valorarás de acuerdo con la moneda del santuario 11 gramos de plata nadie consagrará el primogénito de los animales ya que por ser primogénito pertenece al señor sea ternero o cordero es del señor pero si es animal inmundo lo rescatarán conforme a tu valoración y añadirán a su valor una quinta parte si no lo rescatan se venderá conforme a tu valoración no se venderán y se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo al señor de todo lo que posee trátese de personas de animales o de los campos de su posesión todo lo dedicado por completo será cosa muy sagrada al señor ninguna persona bajo juanatema podrá ser rescatada morirá irremisiblemente todos los diezmos de la tierra tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles pertenece al señor es cosa sagrada al señor si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos añadirá una quinta parte a su valor todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño de todo lo que pase bajo el callado el décimo será consagrado al señor no lo examinará si es bueno o malo ni lo sustituirá si lo sustituye el animal y su sustituto serán sagrados no podrán ser rescatados estos son los mandamientos que el señor ordenó a moisés para los hijos de israel en el monte sin ahí servicio cristiano capítulo 14 libertad religiosa la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe y en ese tiempo la clase superficial y conservadora cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos ese día está por sobrecogernos los miembros de la iglesia serán probados individualmente serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales tal vez por separado y a solas descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un mardoqueo a la puerta su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de dios son una reprensión constante para los que han desechado el temor de jehová y están pisoteando su sábado de alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso satanás excitará indignación contra la umi de minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares hombres de posición y reputación se unirán con los iniquos y los viles para maquinar contra el pueblo de dios la riqueza el genio y la educación se combinarán para cubrir los descarnio los gobernantes perseguidores ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma con jactanciosas amenazas y ridículo procurarán destruir su fe por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo no teniendo un así dicen las escrituras para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta para obtener popularidad y apoyo los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error la persecución es esencial al ser esparcidos por la persecución salieron llenos de celo misionero comprendían la responsabilidad de sumisión sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico y el amor de dios los movía a compartir este pan con todos los necesitados dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y de discusión aunque sea por el desprecio que se le imponga deben agitarse los espíritus toda controversia todo oprobio y toda calumnia serán para dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían porque la persecución está latente el apóstol pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en cristo jesús padecerán persecución porque entonces parece adormecida la persecución en nuestros días el único motivo es que la iglesia sea conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de cristo y sus apóstoles si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado a que las grandes verdades de la palabra de dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse triple unión perseguidora merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo satanás prenderá a los hombres en sus redes mientras aquel forma la base del espiritismo éste crea un lazo de simpatía con roma los protestantes de los eeuu serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano bajo la influencia de esta triple alianza ese país marchará en las huellas de roma pisoteando los derechos de la conciencia